Santander Metropolitano es uno de los ejes que conforma el plan de gobierno del candidato a la gobernación Héctor Mantilla. Este proyecto propone una solución que incluirá vehículos para el transporte masivo de cero a bajas emisiones, 21 kilómetros de cables aéreos que conectarán zonas de difícil acceso vial con estaciones de transferencia y conexión dentro de la meseta, así como líneas férreas tipo tranvía y trenes ligeros para facilitar el transporte con alta capacidad. Santander debe dejar de estar pensando en chichiguas e inversiones pequeñas y pensar realmente en tener grandes inversiones, hoy no estamos hablando de cosas que se hacen en Seúl, en Europa o en Norteamérica, estamos hablando de cosas que están ocurriendo en Facatativá, en Medellín, en Barranquilla, en Bogotá, en todos los sectores donde hay desarrollo económico se están exigiendo grandes inversiones y Santander siendo la cuarta economía del país no puede seguir recibiendo pequeñas inversiones, hay que pensar en grande para construir en grande. El sistema integrado de transporte multimodal para el área metropolitana de Bucaramanga busca mejorar la movilidad de los habitantes de la región mediante el uso de tecnologías de vanguardia y opciones sostenibles. Y queremos plantear en el área metropolitana proyectos que permitan trabajar en materia de seguridad y orden público, que permitan trabajar en materia de grandes eventos, grandes desarrollos en torno al turismo, que permitan trabajar en torno a la movilidad y al transporte masivo, con esa gran apuesta central del proyecto Santander Metropolitano, en torno a la creación del sistema de transporte intermodal masivo más importante de Latinoamérica. Este gran desafío lo asume el candidato a la gobernación de Santander, Héctor Mantilla, quien indicó que como próximo mandatario de los santandereanos, estructurará y buscará los recursos que garanticen una solución integral en transporte público y la movilidad para una transformación estructural en la manera de moverse.